Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Puedo confiar en el Señor Que él no va a fallar Puedo confiar en el Señor Que él no va a fallar Si el sol Llegara a oscurecer Y no brille más Voy a confiar en el Señor Que él me va a cuidar Que él no va a fallar Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Señor en el Señor Señor en ti Puedo descansar Puedo descansar En el Señor Descansar 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 Él me dará Si el sol Y no brille más Voy a confiar Voy a confiar En el Señor Que él no va a fallar Descansar Sonido Gracias.